Hola, bienvenidos. Un nuevo encuentro con Blog de Notas. Este resumen de noticias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y a medida que van pasando los programas, no solo hablamos de lo académico, docencia, investigación y extensión, sino que también articulamos permanentemente con el medio socioproductivo, con la sociedad toda, a la cual la universidad se debe, no es una parte de, sino que está inmersa en la sociedad. ¿Saben que se encuentran con Blog de Notas? A través de las redes sociales, permanentemente. Y en el canal 28 de la TDA, y en el canal 34 de Cablevisión Digital, y siempre en canal.mdp.edu.ar. Malvinas, la gesta Malvinas, sigue permanentemente presente entre nosotros. Y estamos viviendo días, semanas, intensas, emotivas, sorpresivas y conmovedoras al mismo tiempo. Vamos a compartir un momento muy especial para la comunidad toda, y para la Universidad Nacional de Mar del Plata en particular. Días atrás se llevó a cabo una conferencia de prensa en nuestra ciudad con Julio Aro, excombatiente argentino, Geoffrey Cardoso, excombatiente británico, donde anticipaban lo que fue el acto de homenaje, de reconocimiento, de identificación a los soldados argentinos caídos en Malvinas, enterrados en Darwin, con esa leyenda de soldado argentino solo conocido por Dios. Los soldados viajaron a Malvinas, argentinos y británicos, familiares, e identificaron más de 90 de esas tumbas. La conferencia de prensa con Julio Aro y Geoffrey Cardoso se llevó a cabo aquí en Mar del Plata. Y en esa conferencia de prensa, Alberto Rodríguez, el secretario de comunicación de la universidad, anunciaba que la Universidad Nacional de Mar del Plata propone para el Premio Nobel de la Paz a estos dos hombres que, unidos por una contienda bélica, hoy están unidos por el reconocimiento, los derechos y la paz. La Universidad Nacional de Mar del Plata propone a Julio Aro y a Geoffrey Cardoso para el Premio Nobel de la Paz. Yo tenía una mamá, y esta mamá, cuando me ha abrazado antes de irme a las islas, fue siempre mi pensamiento. Entonces, todo lo que he hecho era con mi madre y mi pensamiento. Yo pensaba a la madre de estos soldados. Eran para mí, mis niños, mis chicos. Es una palabra que quizás es difícil para ustedes de entender totalmente. En Inglaterra, nuestros soldados son nuestros chicos. Para un oficial, para un suboficial, para alguien responsable para soldados, son sus chicos. Entonces, estos chicos eran huérfanos porque ustedes no eran en las islas, sus padres. Yo estaba en esta época solamente. El único responsable de estos chicos. Ahora, estos chicos han regresado a sus hogares, han recuperado sus nombres y son con sus padres. Este es un milagro. Gracias. La idea que tenemos hace un tiempo en la universidad es proponerlos a ellos dos. Pero en el nombre de ellos dos calculo que es muy representativo en su momento de quienes han tenido el episodio de este encuentro en Malvinas. Pero en todas las consecuencias que eso hubo, nosotros vamos a, estamos iniciando desde la universidad ya con un anclaje desde la academia en el departamento de Historia, departamento de Letras, más allá de la representación que eso implica, a ellos dos para el premio Nobel de la Paz. Entonces. Las universidades como tales, su rector, tienen una legitimación dentro de lo que es el reglamento del premio Nobel para proponer. En este caso nosotros hace tiempo veníamos trabajando porque había un montón de historias detrás de una gran historia que conmueve, que ha sido la cuestión Malvinas. Por otro lado, este encuentro de julio con el oficial Cardoso, me parece que es, y tiene la relevancia y el significado de esta actividad que van a hacer en estos días. Volver a Malvinas, los familiares, las identificaciones, tiene una fuerte connotación en términos de historias, de vida. Pero también tiene un mensaje muy esperanzador en términos de paz. El día 2 de abril empezaría el cronograma, y va a transcurrir durante todos estos meses para poder juntar la mayor cantidad de avales que nos acompañen, pero por otro lado, de que sea un producto colectivo, porque entendemos acá, si bien estas dos figuras son emblemáticas, detrás de todo esto hay historias de vida que uno las ve representadas en ellos dos. Pero me parece que tiene una profundidad mucho mayor. La verdad que muy sorprendidos. No sabíamos qué se podía hacer. Uno no busca ningún tipo de premio. Lo que pasa es que a lo mejor no alcanzamos a valorar nosotros todo lo que hemos hecho. Las personas afuera ven mucho más de lo que nosotros hicimos. Para nosotros fue algo, no sé si simple, pero lo hacemos con mucho amor. Y que te propongas, nada más ni nada menos, que la Universidad Nacional de Mar del Plata, ya el premio se ganó. No hay mejor premio que el hecho de que te hayan postulado. No hay nada mejor premio del hecho de que lo hayan pensado. Entonces compartir el hecho de que lo pensaron, el hecho de que lo hicieron, y compartir la sonrisa con los padres, de todo el trabajo que hemos realizado, ya está ganado. Donde decía soldado argentino, solo conocido por Dios, ahora va a estar Gavino Ruiz Díaz, Echave, Ugalde, Bordón, Valvidare. Tenemos 90 nombres que volvieron a parir sus madres. La Universidad sigue trabajando en esta propuesta, que es una propuesta a nivel internacional. Hacen falta llevar a cabo infinidad de trámites. En el mientras tanto, siguen sumándose instituciones de todo el país, universidades, organizaciones, instituciones, colegios profesionales, avalando y acompañando a la Universidad Nacional de Mar del Plata en esta propuesta, para que Julio Aro, excombatiente de Malvinas, Joffrey Cardoso, excombatiente británico de Malvinas, juntos reciban el Premio Nobel de la Paz de la Academia Sueca. La Universidad Nacional de Mar del Plata lleva adelante una política de género, que tiene que ver con generar dispositivos, espacios, revisar todo en función de esa igualdad, de esa mirada igualitaria de género. En estos momentos, el programa de políticas de género de la universidad, trabajando con áreas de diversas facultades, está avanzando en una encuesta. ¿Para qué? Para poder contar con una sala de lactancia en el complejo universitario. Para eso hace falta un relevamiento. Docentes, trabajadoras universitarias, se conoce el dato de la cantidad de trabajadoras con licencias embarazadas que están amamantando. Pero no hay muchos datos relacionados con los estudiantes. Por eso es fundamental completar esta encuesta sobre lactancia. Vamos al informe. El proyecto de creación de la sala de lactancia nace a partir de una necesidad que empezamos a anotar desde los programas de género institucionales, tanto de la Secretaría de Extensión como de la Secretaría de Bienestar. En ese sentido, entendimos que no existe un espacio concreto para que las mujeres puedan amamantar o puedan extraerse leche. En esto, que hablábamos en otro momento, de la falta de las deficiencias estructurales de todas las instituciones. Los edificios están pensados desde una perspectiva androcéntrica. Entonces, falta la perspectiva de género también para pensar los espacios físicos. Teniendo en cuenta que a partir de un pedido de informe que realizamos al momento de realizar este proyecto, pudimos contar con la cantidad de licencias por maternidad que existen para las trabajadoras docentes y para las trabajadoras del personal universitario, notamos que nos hacía falta saber el dato, digamos, de qué pasaba con las estudiantes respecto a los embarazos, a la maternidad, incluida la lactancia, digamos. Entonces, notando este déficit, fue que decidimos llevar adelante esta encuesta que es específica para estudiantes de grado y de posgrado. Se encuentra de forma virtual. Para poder acceder a ella, pueden ingresar al Facebook del Programa Integral de Políticas de Género. Con ese nombre, ahí van a encontrar el flyer informativo junto con el link donde desde ese link se ingresa y se completa la encuesta, que es bastante general y simple, digamos, de llenar. También se encuentra el link en la página oficial de la universidad y en caso de que no puedan tener acceso a ninguno de estos lugares, pueden consultar al mail del programa, que es generounmdp.gmail.com. Quienes pueden completar esta encuesta son todas las estudiantes de grado y de posgrado de nuestra universidad, de todas las unidades académicas y la encuesta va a estar abierta hasta el 30 de junio. Vamos a estar recibiendo las respuestas. Mujeres de toda la universidad, recuerden, hay tiempo hasta el 30 de junio para votar en esta encuesta sobre lactancia materna para poder contar en el Complejo Universitario Manuel Belgrano con una sala de lactancia. www.mdp.edu.ar Recibimos en blog de notas, la verdad, con muchísima alegría a la doctora María del Carmen Ortega, la decana de la Facultad de Derecho. Querida Maica, bienvenida. Gracias, Pablo. Un gusto estar aquí. ¿Cómo arrancó el año para la Facultad de Derecho? Adelantando para nuestros televidentes que Derecho no es solo abogacía, ¿no? Derecho no es solo abogacía. Es más, la carrera de abogado es mucho más que el título de abogado. Eso también es cierto. Y además de tener nuestra carrera de grado de abogacía, tenemos una carrera de pregrado de modo virtual, a distancia, que es la carrera de martillero, corredor y tasador, que nos da tantas satisfacciones, Pablo, porque viene gente, es decir, nuestra carrera es semi-presencial en realidad, porque si bien los alumnos cursan todo virtualmente, más allá del seguimiento a través de trabajos y blogs con los profesores y demás, todos los exámenes se rinden de manera presencial en la facultad. ¿Y tienen alumnos de la zona? Tenemos alumnos de la zona, de toda la provincia, de varias provincias. Hemos tenido alumnos de Ushuaia, de Tucumán, que viajan inexorablemente a rendir sus exámenes finales presenciales en la facultad. Para nosotros es realmente un gusto, porque a men de confiar en la universidad pública, de confiar en la facultad, están asumiendo el costo de su traslado. Sí, costo u inversión turística también desde el lado nuestro. Eso es verdad, para ellos también, incluso organizamos siempre estos exámenes los días sábados, de modo que un día sábado desde las 9 de la mañana a la facultad parece que fuese jueves o viernes. Bueno, y un dato más para decir que además de nuestros especialistas en turismo, aportamos al turismo de Mar del Plata, porque imagino que quien viene de La Pampa no va a venir solo y no va a venir solo por el sábado. Seguramente que no, seguramente que no, y que debe haber más de una historia de amistad, de encuentro, a ellos les gusta mucho esa oportunidad. De hecho, una de las materias que yo doy, que es herramientas de mediación y negociación... En la carrera de martillero. En la carrera de martillero. Además de viajar para el final, yo les doy, para quienes pueden, una clase presencial, que valoran muchísimo. La valoran como la valoraría cualquiera en el sentido de que se conocen, porque todavía la presencia del docente en el aula sigue siendo fundamental. Y la presencia del docente con el alumno en el aula genera la verdadera génesis del conocimiento. Qué bueno que hablemos de unir, de integrar y no de superponer, porque arrancamos hablando de la virtualidad, arrancamos hablando de una carrera en un campus virtual, en lo digital, pero la relación docente-alumno no debe perderse. No, yo entiendo que no, sin perjuicio de aceptar las nuevas formas, las nuevas herramientas, dándole prevalencia a lo que implica para gente que no puede acceder de otra forma a un título preuniversitario, la posibilidad de poder estudiar. Maica, hablamos de martillero, habitualmente tiene una media de entre 250 y 300 ingresantes cada año. ¿Cómo fue el ingreso en derecho en este 2018? El ingreso en derecho hasta ahora, por los números que tengo de la gente que no solo cumplimentó el trámite, sino que está cursando, son 980 y pico. Que también es un poco la media histórica, 900 y 200. Sí, hemos tenido años de mucha más gente. Paradójicamente, en 2001, 2002, 2003, donde la gente no tenía otro modo de poner la esperanza en que las cosas cambiaran, la gente estudiaba mucho más. Nosotros teníamos 2.200 alumnos ingresantes. ¿Hacen alguna lectura menos trabajo, más búsqueda de una capacitación? Yo creo que, se me ocurre, que en situaciones de desesperanza de una sociedad, estudiar en una universidad pública tiene un plus que le agrega a la gente la posibilidad de encontrar un espacio donde desarrollarse. Sí, es cierto. Un espacio donde pueda ser feliz estudiando y ojalá que además eso de venga en obtener un título y que además implique nuevas formas de ingreso económico. Vamos a hablar de título y vamos a hablar de nuevas formas en lo académico, porque hablamos de virtualidad. Sí. Y este año 2018 es importante para la Facultad de Derecho. La carrera de abogado es una carrera de interés público, como un médico, como un arquitecto. ¿Cómo es esto de acreditar ante la CONEA? ¿Por qué no nos contás un poco? Bueno, nosotros hace muchísimos años que estamos trabajando desde el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Universidades Públicas en la elaboración de los estándares, de los contenidos mínimos. La verdad es que recién hace un año el Ministerio tomó en consideración como a derecho, mejor dicho, a la carrera de abogacía, como una carrera de interés público. Como lo es medicina, por ejemplo. Como lo es medicina, como claramente lo han sido ingeniería, arquitectura, enfermería, todo lo que es ciencia de la salud. Eso antes nosotros no lo teníamos. ¿Qué significa para ustedes? Para mí, a mí me gusta, me parece saludable que haya una evaluación de la carrera. A mí me parece importante las evaluaciones que hace CONEAU. Me alegra que esta universidad, además, esté haciendo su auto-evaluación institucional. Hemos quedado seguramente como últimas derecho y contador, porque son las carreras que más impactan en la enseñanza masiva. Sí, es cierto. Derecho es pionera en la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde la creación, económicas lo mismo, y muchos estudiantes eligen estas carreras. ¿Cómo es el año para ustedes? ¿Tienen que presentar un informe? ¿Cuándo van a ser evaluados? Nosotros tenemos que adecuar, es un plazo que el Ministerio, a través de CONEAU, nos ha dado a todas las universidades públicas y privadas para adecuarnos a estos estándares que estuvimos trabajando. Hay una inscripción virtual del pedido de la acreditación en el mes de junio, y después, de allí hasta fin de año, tenemos que presentar nuestra auto-evaluación. Bueno, ahí estamos trabajando todos denodadamente. Pero creo que va a ser muy positivo, porque será una buena foto, ¿no? Yo pienso que sí. De cómo está la facultad, de cómo está la carrera. Maica, estamos seguros que va a salir bien, y la acreditación va a salir en este 2018. Sí, totalmente. Además, hay que remitirse a las pruebas. ¿Cuántos profesionales de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, empezando por ustedes mismos como docentes, y como formadores de formadores, han llegado tan lejos en el ámbito público y en el privado? Y creo que eso también es una forma de evaluar, ¿no? Sí, seguramente. A mí, ya digo, la sensación que tenemos todos, incluso por algunas charlas con los mismos evaluadores, integrantes de la Coneau, es que ellos tenían todo un esquema de cómo se evalúa, porque evaluar debe ser lo más difícil en el plano docente. Hasta que llegaron a Psicología, que también se ha convertido en una carrera masiva. Y ahora se encuentran quizá de las dos más masivas. Entonces, indudablemente, la metodología para hacer la evaluación es distinta. Sobre todo porque además van a evaluar universidades privadas, que a lo mejor tienen 200 alumnos, con universidades públicas que tienen 4.000, ni hablar la UBA, o Córdoba, o Rosario. Con nosotros mismos, con todas las facultades, somos cerca de 25.000. Lo último, Maica, y la verdad, como siempre, agradeciendo la predisposición, aprendemos mucho de esta Facultad de Derecho conversando contigo. Algunas veces lo hemos conversado, lo hemos charlado. ¿Cómo está el programa de estudios de la carrera de Derecho? Este año están con la acreditación, pero ¿están pensando en un nuevo programa? Sí, sí. ¿El mundo ha cambiado? ¿El derecho va incorporando muchas cosas también? Sí, estamos pensando y con la posibilidad de que, porque estar en zona Coneaun nos hace que esta sea la oportunidad de presentar el nuevo plan de estudios. Donde, indudablemente, como el derecho está vivo y dinámico, como siempre, nosotros venimos de épocas en que la enseñanza del derecho era mucho más estática. Hoy no, afortunadamente. Entonces, hay algunas cuestiones temáticas que nosotros abordábamos como temas generales dentro de algunas asignaturas, no sé, por decir, en contratos o en derecho comercial. Sí, ambiental, consumidor. Consumidor. Y que, hoy en día, ya derecho del consumidor es un derecho que se está convirtiendo casi en una rama específica, lo que implica la necesidad de contar con una asignatura donde se pueda volcar todo, sin perjuicio de que la mayoría de estos nuevos temas, nuevos en el tratamiento general, como ambiental, consumidor y demás, atraviesan todas las asignaturas. Pero el consumo tiene cuestiones de civil, de comercial, de derechos humanos, de constitucional, de amparos, de procesal, tenemos fueros. O sea, no es un tema que uno pueda agotar en una asignatura. En general, todo el derecho. Pero en estas nuevas, o por ejemplo, medio ambiente, pareciera que todavía quedara más a la vista. Conociendo al equipo y conociendo a Maika, seguramente en el 2019 encararán esto. Gracias por visitarnos el blog de Notas. Ojalá. Todo esto que conversamos tiene que ver con mejorar la calidad académica y sacar más y mejores abogadas y abogados de nuestra universidad. Ese es el primer y gran objetivo. La universidad es siempre el espacio de encuentro, el espacio de diálogo, el espacio de debate. Se llevó a cabo días atrás en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales un encuentro relacionado con la reforma política. ¿Votaremos en el 2019 con el mismo sistema que utilizamos hasta ahora? Ahora, Alfredo Laceretti, Manuel Mosca, Guido Lorenzino, la Universidad, la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Diputados de la provincia, participaron de este encuentro y nuestra universidad fue la anfitriona. Creemos que es importante que la universidad se convierta en un ámbito donde la política de la provincia de Buenos Aires, en todas sus expresiones, pueda debatir acerca de la necesidad de la reforma política, acerca de ver cómo mejoramos los mecanismos de representación, el financiamiento de los partidos políticos, autonomía municipal, bueno, en fin, hay una serie de temas que abarcan en la amplitud la reforma política y creo que qué mejor que poder discutirlo en esta universidad, en otras universidades nacionales que tiene la provincia de Buenos Aires, y generar un debate lo más amplio posible. Vamos a contar con expositores que vienen de otras provincias que han modificado, bueno, su sistema electoral, o su sistema de votación, si boleta papel, si boleta única, así que eso nos va a servir como antecedente a los bonaerenses para conocer otras experiencias que han hecho otras provincias del país, que han sido en alguna medida positivas para mejorar el sistema de votación en algunos casos, y en algunos casos modificaciones más amplias que se refieren al régimen electoral. No era habitual pensar cómo hacíamos de la reforma política un lugar y una transformación que genere más transparencia, más equidad, mejor calidad en la democracia de la provincia, y fundamentalmente cómo hacemos que la herramienta electoral de las próximas elecciones sea beneficiosa para los vecinos de la provincia. Y en ese sentido estamos con la disposición de escuchar todas las voces, de llevar el debate a cada rincón de la provincia y de tener la vocación de construir un consenso amplio. Para nosotros, como representantes de la política en la provincia, el hecho de poder trabajar articulados en el debate con la academia, con las universidades, lo que generan es la neutralidad en el debate. Y creo que ese es el gran objetivo, sacar la politización de este tipo de debates porque son demasiado importantes como para que querramos capitalizarlo partidariamente. Creo que desde las universidades, con la participación de todos los que tienen representación política en la legislatura, acompañando desde la Defensoría, tenemos que pensar de qué manera construimos una mejor ciudadanía con nuevas herramientas que nos permitan votar mejor. No llegamos acá por una crisis de representación ni porque hubo fraude en una elección. Llegamos acá por la necesidad de ayornar nuestra manera de financiar la política, de cómo votamos los bonaerenses y para eso escuchar las experiencias de otras provincias como Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Salta, para después tomar en función de nuestra realidad la mejor manera, la mejor herramienta que nos permita en el 2019 votar con un nuevo sistema. Creo que la experiencia de Santa Fe, de la boleta única papel, es mucho más democrática, permite la participación de las fuerzas políticas sin necesidad de estos ejércitos de fiscales y millones de pesos en boletas en papel. El Estado tiene que garantizar el voto del ciudadano, no las fuerzas políticas. La experiencia del Salta, del boleta única electrónica, es otra lógica, un soporte electrónico. Me parece que hay varios sistemas para reflexionar juntos y desde ahí poder construir en función de la lógica de nuestra provincia, a nuestra historia y nuestra territorialidad, cuál es el mejor sistema para los bonaerenses de cara a la elección del año que viene. Cada uno de los sectores representados en este encuentro de reforma política planteó la necesidad de cambios en la forma de elección y en el sistema que se implementa cada dos años. Lo escuchamos a Alfredo Laceretti, a Manuel Mosca desde la Cámara de Diputados o a Guido Lorenzinos desde la Defensoría del Pueblo. Más voces. Juan Manuel Chepi, legislador provincial, al igual que Alejandra Martínez por la provincia de Buenos Aires y Joaquín Blanco de la provincia de Santa Fe. Creemos que es muy importante que la Cámara de Diputados y la Defensoría tomen a Mar del Plata y a la Universidad de Mar del Plata como el lugar para iniciar esta serie de foros sobre la reforma política. Creo que es importante que haya diversidad de voces y que se empiece a abrir un debate con tiempo con todos los actores de la sociedad tanto políticos como de las asociaciones civiles y especialistas en estos temas para llegar a la mejor forma de que el ciudadano se encuentre en el cuarto oscuro el año que viene y en las próximas elecciones un sistema que sea más amable, mejor y que permita la mayor participación democrática. Tenemos que discutir cómo abrimos a la ciudadanía y cómo hacemos más transparente la política y en definitiva cómo hacemos más autónomo al ciudadano para poder decidir. Nosotros tenemos la experiencia de Santa Fe de la boleta única papel que significó el fin del clientelismo, el fin de ocultar boletas, el fin de la lista sábana, de las listas de espejos y también manifestando nuestra preocupación que estamos realmente en contra de lo que significa la boleta electrónica. La universidad tiene que jugar un rol protagónico en este debate, tiene que ser un puente entre la política y la sociedad, tiene que acercar experiencias de todo el país y la reforma política tiene que darse discutiendo con qué objetivos son los que buscamos. Es un debate que a veces nosotros lo llevamos hacia adentro de las legislaturas, pero es fundamental la mirada de la sociedad civil, es fundamental la mirada de la universidad. Lo interesante tal vez sería mucha más participación. Sabemos que hay temas que no son los que hoy convocan al ciudadano de a pie. Pero bueno, me parece que a través de la mirada o el lugar en donde hoy está discutiendo o está rumbeando la política y la universidad podemos encontrar y armar una agenda que definitivamente modifique las cosas que hace tantos años que venimos discutiendo hacia adentro y en los cafés y que son necesarias para mejorar y consolidar aún más esta democracia. Cuando lleguemos al año 2019, en el momento de una nueva elección nacional de producirse cambios en el sistema, recordaremos lo que fue este encuentro de reforma política organizado en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Como todo lo que hace la universidad pública, con todas las voces, absolutamente todas las presencias para debatir con altura y en un pie de igualdad. Hasta aquí llegamos con otro blog de notas. Este encuentro semanal para contarles mucho de lo que genera, mucho de lo que informa, mucho de lo que hace la universidad pública, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sigan en contacto a través de todos nuestros canales en las redes sociales. La página canal.mdp.edu.ar, canal 28 en la TDA, canal 34 en cablevisión digital. Buenas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!